hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a The Ends Underground Kingdom aquí estamos con nuestro juego de estrategia para dispositivos móviles y el día de hoy vamos a hablar sobre el duelo de las hormigas especiales si el nuevo modo de juego que se actualizó hace menos de un mes aproximadamente y el día de hoy vamos a tocar todo sobre este nuevo modo de juego así que no te lo pierdas pero antes de eso no se olviden de suscribirse al canal y darle un like al vídeo también pueden activar la campanita porque en el momento activa la campanita recibirán la notificación para cuando suba un nuevo vídeo de este grandioso juego sin más dilación vamos a la acción vamos al duelo de las hormigas especiales vamos para allá bueno aquí estamos en el duelo de hormigas especiales a ver veamos este este duelo de hormigas especiales está en el túnel de duelo y en un vídeo anterior ya revisamos lo que sería el duelo de reinas y el duelo de reinas de la gloria eso ya lo vimos en un vídeo anterior así que revisenlo si todavía no lo han hecho el día de hoy vamos a hablar específicamente del duelo de hormigas especiales el último ítem que está en la parte de abajo primero hay que tomar en cuenta lo siguiente cuando llegamos a la reina 19 ahí es cuando se desbloquea este nuevo modo de juego cuando vamos a jugar por primera vez nos van a dar mil puntos en lo que respecta al ranking para poder combatir con los otros usuarios con los otros jugadores al momento que nosotros ganemos bueno al momento que combatamos y haya victoria o derrota vamos a tener bajada o subida de acuerdo a lo que hemos hecho si nosotros ganamos obviamente ganamos puntos y subimos y el adversario pierde puntos y baja si nosotros perdemos nosotros bajamos puntos obviamente bajamos el ranking y si el adversario obviamente nos gana sube puntos y sube de arranque entonces aquí aquí en lo que respecta el duelo de hormigas especiales hay esa modalidad en el caso de victoria o derrota siempre va a haber uno que sube y otro que baja en comparación a lo que ocurría con el duelo de reinas que no había ese puntaje si había subidas y bajadas de acuerdo a ocupar un sitio pero no por puntos sino que ocupamos un puesto el puesto que derrotábamos al jugador contrario otra cosa a tener en cuenta que es cuando tengamos la misma cantidad de puntos que el adversario el que llega primero a esa cantidad de puntos el que va a estar en mejor ranking por ejemplo si tengo 1400 1400 puntos y mi adversario tiene 1400 puntos el que llegó primero a ese puntaje es el que se queda con ese puesto si yo llego segundo ese puntaje yo me tendré que estar en un puesto más abajo aunque tengamos la misma cantidad de puntos otra cosa hay que tener en cuenta que cuando nosotros empezamos obviamente tenemos mil puntos pero si no llegamos a subir esos mil puntos siempre nos van a tocar bots siempre nos van a tocar bots hasta que pasemos esos mil puntos a sobrepasados esos mil puntos ahí sí nos tocarán jugadores reales no jugadores reales y la última cosa que tomar en cuenta siempre tendremos cinco tickets gratis diarios y podremos comprar otros tickets más de combate pero con diamantes bueno estamos aquí en la clasificación en la clasificación de los duelos de hormigas especiales vamos a empezar con lo que respecta la unidad defensiva necesitamos una unidad defensiva preparada entonces aquí tenemos las tres unidades defensivas que podemos tener como se desbloquean estas unidades defensivas son las mismas unidades que usted tiene en su en su hormiguero la unidad pro la unidad número uno y la unidad número dos la unidad pro se la tienen con las tres los tres liderazgos van a estar acá los tres liderazgos si la unidad número uno lo tienen con los tres liderazgos si la unidad número dos la tienen con los tres liderazgos acá también estarán con los tres liderazgos pero bueno en mi ejemplo obviamente en la unidad número dos me falta todavía el tercer liderazgo por eso no lo tengo desbloqueado por eso la unidad que tengo aquí está solamente con dos hormigas especiales cómo se prepara cómo se prepara estas unidades mínimo mínimo para tener todo completo necesitamos nueve hormigas especiales nueve hormigas especiales las que ustedes tengan las que ustedes salgan las van ubicando ahí de acuerdo a la al poder que vaya vaya teniendo cada una de ellas ordenen las para que las tres unidades quede un poco repartido no pongan una recomendación no pongan todo el poder en una sola unidad traten de repartir los poderes en las tres unidades si pueden repartir bueno si es que pueden repartir las tres unidades bienvenido sea tienen una defensa muy fuerte pero bueno no tenemos tanto poder traten por lo menos equiparar dos dos unidades a lo más alto que puedan dos unidades traten de mantenerlas lo más alto que puedan dos unidades aunque la tercera quede muy débil más adelante le diré por qué entonces equipar en las tres unidades perdón dos unidades lo más fuerte posible y la tercera bueno la dejan un poquito debilitada como ustedes pueden observar aquí en las unidades que tengo aquí presentes tenemos la primera unidad la tengo con 3,3 la segunda con 2,9 y la otra con 1,5 millones las he tratado de equiparar en lo más parejo posible especialmente la unidad número 1 y la número 2 otra cosa que hay que tener en cuenta es que nosotros podemos esconder una unidad o sea el poder de una unidad de las tres que están aquí esconderse solamente uno lo recomiendo recomiendo que escondan uno no los dejen totalmente todos a la vista escondan uno pueden ahí si hay si ya depende pueden esconder la más débil pueden esconder la de en medio pueden esconder la más la más fuerte bueno eso ya dependerá de ustedes yo escondo la más fuerte para que se den cuenta si es que vayan a fallar se fallan contra la más fuerte otra cosa que hay que tomar en cuenta que podemos mover el lugar de los combates o sea la unidad número la la más fuerte la ponemos en el lugar de en medio o la podemos poner en la tercera la tercera casilla eso ya depende de cómo ustedes quieran que vayan combatiendo porque porque van combatiendo en este orden si está en la unidad número 1 quiere decir que está la primera que va a combatir la nueva número 2 está la segunda que va a combatir en la 3 esta es la que va a combatir en tercer puesto entonces eso ya depende yo puedo poner la unidad número más la más fuerte perdón la puedo poner en el puesto número 2 y escondida entonces como que el adversario va a tener un poquito de complicaciones para poder ver qué tipo de unidad va a enfrentar en la casilla número 2 otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que en lo que respecta a los soldados eso nos dan todos parejos sean los soldados todos y cada uno de nosotros vamos a tener las mismas unidades sean transportadoras sean guardianas o sean arqueras van a ser las mismas no es no es que forma parte de nuestro hormiguero no estas son igualitas para todos para todos los usuarios lo único que cambia son las hormigas las hormigas especiales y el insecto es el único que va a cambiar ese ese es el que va a hacer de acuerdo a nuestro hormiguero a lo que nosotros tenemos en nuestra cuenta por último para dejar lo que respecta a la unidad defensiva tenemos tres unidades nuestro rival va a tener tres unidades de ataque al momento que nosotros nos ataquen el rival con las tres unidades va a atacar la primera unidad va a enfrentarse con la primera que tenemos nosotros aquí la segunda unidad del rival va a enfrentarse contra la segunda que tenemos aquí y la tercera unidad del rival se va a enfrentar contra la tercera que tenemos aquí va a ser un 2 de 3 el que gane dos peleas de las tres que está aquí gana la batalla entonces aquí como que las peleas son independientes y cada una de las batallas van a tener ocho rondas ya obviamente el que primero ataca es el que va a tener el primer turno el atacante nosotros defendemos porque estamos en la unidad defensiva nosotros vamos a defender el primer hito después atacamos y así sucesivamente se sirve a las rondas se distribuyen las rondas pero el que el que ataca es el que tiene el primer turno que eres el que va a tener el primer turno para atacar así como sucedía en lo que respecta al duelo de la reina y el duelo de la de la reina de la gloria esta parte es un poco pay to win pero tampoco tampoco vamos a hacer el el feo no aquí hay algunas recompensas que no van a ser muy útiles ya más adelante veremos entonces tenemos que combatir no importa son pay to win no nos interesa nosotros vamos a tratar de combatir y tratar de ganar la mayor cantidad de recompensas posibles para desarrollar nuestro hormiguero bueno como había comentado tenemos cinco combates gratis diarios cinco combates gratis diarios pero podemos comprar cinco más diez más pero con diamantes yo recomiendo si es posible compren cinco más porque porque las recompensas sólo solamente las van a obtener en las diez primeras batallas ya ha pasado de eso pueden seguir comprando pero eso ya no les van a dar recompensa lo único que pueden es escalar en el ranking pero ya no les va a dar recompensas entonces yo recomiendo solamente si no tenemos diamantes obviamente la gratis hagan sí o sí y si tenemos diamantes compran las cinco y tienen recompensa hasta ese ese ticket es esa batalla aquí en lo que respecta a los rivales hay que tomar en cuenta que no hay un una subida de nivel solamente es una única liga no hay liga de bronce ni de plata ni de oro no es única es una única liga lo único que hacemos es ascender en el ranking nada más no hay nada más como ocurre en el duelo de la reina aquí solamente es un único nivel entonces vamos a empezar un desafío o vamos a ver los primeros vamos de los rivales que podemos encontrar por ejemplo vean el primer lugar que tenemos aquí obviamente ya está muy desarrollado ya quiere decir que tiene bastantes bastante poder vean estos animales a estos estos pesos pesados y aquí tiene una escondida veamos otro vamos al segundo acá tenemos otro aquí una hormiga de pago no hay que decir aquí está el insecto de pago eso ni ni como ni como discutir ahí acá tenemos otro insecto de pago una hormiga de pago bueno dos hormigas de pago y aquí a ver otras hormigas de pago pero bueno estos son los rivales que nosotros vamos a encontrar como les dije no se preocupe ganemos las recompensas que podamos hacerlo el resto olvídese que vamos a llegar top 1 es casi imposible yo he llegado máximo hasta el top creo que 15 por ahí estado nada más de ahí no podríamos pasar llegar al top 1 sería complicado por la cantidad de rivales buenos que vamos a encontrar no ahora sí la batalla como les había comentado las unidades defensivas son independientes a la unidad ofensiva si yo modifico mi unidad ofensiva no quiere decir que estoy modificando la unidad defensiva ok entonces son independientes ya ya hicimos nuestra unidad defensiva se quedaron ahí grabaditas déjenla ahí ahora sí vamos a las unidades ofensivas vamos al primer desafío aquí podemos encontrar a nuestros rivales podemos encontrar obviamente a jugadores reales y a bots este por ejemplo es burbuja este es bots ok y jugadores reales podemos refrescar otra vez estos son jugadores reales 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 este bots el que está abajo es bots este es 8,1 millones este bots el puntaje el poder que está aquí es el total el total de las tres unidades por si acaso entonces aquí otro más aquí tenemos unidades es bueno todos estos son reales bueno empecemos con la primera batallita 11 millones 10 millones 8 millones 7 millones 6 millones vamos con uno de 8 millones podemos observar qué es lo que tiene me dice que tiene 8,3 millones de poder acá tienen la primera unidad tiene 4,5 millones en la segunda tiene 3,1 y en la tercera tiene 7,728 mil primer error no ha escondido ninguna unidad aunque es fácil deducirlas pero no ha escondido ninguna unidad y eso le puede acarrear que lo bajen de lugar aunque aquí tiene una hormiga de pago otra de pago bueno como que no es free to play este personaje bueno qué podemos hacer como les dije las batallas son independientes tiene tres unidades y cada unidad se va a enfrentar contra las tres que yo tenga entonces vamos a hacer el ejemplo ahora otra cosa cierto antes de empezar con el ejemplo los puntos mientras mayor es la diferencia de puntos entre el rival y el mío más puntos voy a ganar y menos puntos voy a perder si no gano obviamente si me derrota mientras mayor es la diferencia y mientras menos diferencia es obviamente ocurre lo contrario ganó menos puntos pero puedo perder menos puntos perdón puedo perder más puntos al momento de ser derrotado entonces hay que tomar en cuenta esa parte por ejemplo si yo derroto al que tiene mil doscientos setenta y tres puntos voy a ganar más puntos en comparación al que tiene mil doscientos veintiséis puntos ok entonces que quede claro eso mientras más nivel tenga más punto vamos a darme mientras mejor esté en el ranking perdón más puntos vamos a ganar bueno a ver estamos aquí no con con este este de aquí nos decía cuatro cinco tres uno siete siete veintiocho ok primer error no escondió ninguna tropa y segundo error que le veo como que una tropa lo ha hecho más fuerte en comparación a las otras dos pero bueno el primero fue que no escondió las tropas vamos a tratar de combatir está en el puesto 2 el puesto 1 es muy difícil así que voy a poner la hormiga más débil ahí porque la voy a perder sí o sí pero el puesto 2 tal vez lo gane y el puesto 3 lo tengo que ganar sí o sí entonces es probable que gane la pelea número 2 y la pelea número 3 veamos vamos a ver listo qué ha pasado vamos a ver el informe vean aquí tenemos el informe no como ustedes pueden observar es lo que yo había lo que había previsto en la en la pelea número 1 era perdida pero caso perdido yo no le voy a ganar ni con mi mejor unidad no le iba a ganar pero la pelea número 2 tenía posibilidades de ganarla con mi mejor unidad y la pelea número 3 que era con la unidad más débil que él tiene que tenía muchísimas posibilidades de ganar 100% que le iba a ganar la que me podría ocurrir problemas era la segunda ok vamos a un siguiente ejemplo bueno vamos a buscar otro otro rival veamos 11 tiene 1300 12 10 estos son bots los bots los bots todos son igualitos veamos para que ustedes lo vean unidad 1 2,7 millones unidad 2 2,7 millones unidad 3 2,7 millones eso es un bot este es un bot de mayor nivel 9,9 millones unidad 1 3,3 unidad 2 3,3 unidad 3 3,2 parejitos no esos son los bots los bots mantienen las unidades lo más parejo posible que es lo que yo les recomendé en las unidades defensiva mantengan lo más parejo posible si no tienen mucho poder por lo menos dos de sus unidades manténgala lo más parejo posible vamos a buscar otro rival porque estoy aquí los veo un poquito complicado pero veamos este de 10 millones a ver qué te ocurre este 10 millones tiene uno de la unidad 1 de 2,3 millones la unidad 2 la tiene escondida muy bien la escondido y la unidad 3 de 2,7 millones si la unidad 1 tiene 2,3 y la unidad 3 tiene 2,7 estamos hablando de que entre esas dos tiene 5 millones quiere decir que la unidad número 2 tiene 5 millones también porque tiene 10 millones entonces la unidad número 2 es la más fuerte que la ha escondido entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a pelear con esto vamos a pelear con esto vamos a pelear que mi unidad más fuerte se pelee contra este y mi unidad siguiente pelee contra este y la unidad débil obviamente se quede en la unidad 2 ok sería la 3 no veamos vamos para abajo arriba entonces tenemos mi unidad fuerte está en la pelea 3 mi unidad siguiente está en la pelea número 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 1 y la más débil la tengo en la pelea número 2 veamos a ver cómo nos va si se dan cuenta y él tiene más millones de poder que yo yo apenas creo que tengo 7 millones de poder veamos igual el informe ok correcto en la pelea número 1 le gané porque obviamente tenía 2,3 millones si mal no recuerdo en la unidad 2 la pelea número 2 obviamente me iba a ganar porque esta unidad ha de tener 5 millones de poder vea hasta la podemos revisar aquí que es la número 2 vean esta bestia un insecto de nivel 9 una hormiga panda de tres estrellas una asaltadora de dos estrellas y una general ácida de dos estrellas no esto es una bestia cuál fue el error de él el error es que hizo que una sola unidad tenga el mayor poder posible si él hubiera distribuido el poder en las tres unidades yo no le ganaba o si le ganaba a uno al otro no le ganaba entonces ese es el truco en la defensa en la defensa mínimo traten de mantener dos unidades defensivas el casi el poder equilibrado y la buena la tercera bueno déjenla aunque pierda no importa pero las dos sí que más se mantenga en el poder equilibrado no hagan que la una unidad tenga el mayor poder posible que usted tenga y las otras dos sean débiles no hagan eso no han eso es una recomendación que les doy bueno busquemos otros rivales veamos este de 11,4 millones a ver cómo está distribuido la unidad 1 la tiene escondido bienvenido la unidad 2 tiene 4 9 millones no le gano ni ni a palo y la unidad 3 tiene 2,3 millones bueno a ver veamos tiene 49 con 23 serían 67 171 tiene 11 tendría uno de 3,4 por ahí más menos es muy riesgoso es muy riesgoso pelear contra este pero lo vamos a hacer solamente por el vídeo es muy riesgoso porque esta unidad o está entre 3,1 si puede estar entre 3,1 millones puede que sí o puede que no estoy haciendo malos cálculos pero veamos rápidamente 49 más 2,3 está haciendo el cálculo no tiene 4 millones no no le voy a ganar tiene 4 millones aquí aquí tiene un 1 de 4,2 millones 1 de 4,9 millones y 1 de 2,3 millones no le voy a ganar no le voy a ganar así que paso vamos a este de 12,8 millones este tiene una unidad de 5,8 millones vean esa bestia tiene una ya estoy ya estoy perdido ya ha habido dos unidades que sobrepasan mi poder olvídense ya ese es caso perdido aunque le ganemos la tercera no sirve recuerden que la victoria se da del 3 peleas 2 de 2 deben ser ganadas vamos a la de 7 tiene una unidad de 2,7 tiene una unidad de 2,8 si a las dos le podríamos ganar aunque ésta está escondida no importa pero a las dos de allá es más posible que le ganemos entonces podemos pelear sería bajamos perdemos la 1 tenemos que ganar la 2 y tenemos que ganar la 3 a ver veamos ok veamos el informe correcto vean como pasó no perdemos la 1 ganamos la 2 y ganamos la 3 bueno aquí ya hemos terminado mis 10 peleitas que tenía el día de hoy hemos llegado en octavo puesto obviamente no me voy a quedar ahí porque me van a bajar pero si se puede se puede llegar a un 15 en 20 30 puestos bueno hasta el 30 podría decir que podría llegarse sin problema al día yo sé yo repito aquí estamos hablando de muchos pay to win pero si ustedes juegan como yo les he explicado y tranquilamente pueden llegar por lo menos por lo menos a estar entre el top 30 ya no aspiremos tampoco estar en el top en el top 10 pero el top 30 y tranquilamente pueden estar y si es que lo hacen bien pueden estar hasta hasta donde yo estoy vean estoy y soy el único que tengo menos de 10 millones de poder pero bueno es así no de que me bajan me bajan me van a bajar sigo me van a bajar bueno la siguiente parte es lo que respecta a las recompensas la recompensa es similar a lo que habíamos visto en el duelo de las reinas va a depender de la clasificación que nosotros tengamos al final del día no al inicio sino al final del día yo he hecho las peleas en este momento porque después ya no iba a tener tiempo para grabarlos veamos la recompensa que tuve el día anterior como les dije me bajan porque me bajan veis estaba en el 74 no lo había hecho tan bien como lo hice ahora 74 reclamamos entonces de acuerdo al nivel que ustedes tengan van a tener este tipo de cristal cristal rojo también vamos a tener recompensa de temporada de acuerdo al final de la temporada donde ustedes se ubiquen ya también vamos a tener esta parte de recompensas todo referente a los hongos la parte de los hongos esto es lo que nos va a ayudar a lo que respecta a los hongos bueno y los premios por combate eso sí para todos los premios por combate es único y para todos y por último lo que sería la tienda la tienda ya hemos hablado de las de las demás tiendas verdad esta es la tienda específica del duelo de las hormigas especiales todo referente a los hongos enfocarse a esto esto ya lo veremos y ya lo hemos visto en otro vídeo también tenemos lo que sería huevitos secundarios bueno si les sobran los cristales estos rojos lo pueden comprar hormigas especiales no recomendaría porque esto te salen igual en las invocaciones en las incubaciones entonces no hay problema esto no lo haga la prioridad es esto lo que será en la parte de los hongos todo lo que respecta a la evolución de los hongos y tal vez si es que les sobra algún huevecillo morado pero si no solamente con los hongos bueno esto sería todo lo que respecta al duelo de hormigas especiales espero que les ayude espero que les pude haber resuelto alguna duda sobre esta nueva modalidad de juego y si tienen igual preguntas no se olviden ahí debajo en la caja de comentarios pueden hacerlas que yo encantado les responderé cualquier tipo de dudas que ustedes tengan o también me pueden describir al discord si quieren entrar al grupo de discord ahí también está en el link en la parte de abajo ahí también pueden escribir que yo les responderé sin ningún problema bueno me despido entonces nos veríamos en un próximo vídeo hasta la próxima bye bye